¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los 49ers presentado por Manscaped. Les saludamos a Jesús Zarate y Carlos Giustiz hoy con un invitado de lujo, Alfredo Gutiérrez, liniero ofensivo de tu San Francisco 49ers. ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien, muy bien. Contento otra vez de estar aquí con ustedes. Ya hace un año que estuve aquí y pues qué más que con ustedes otra vez aquí para estar un buen rato. Y además en la época que es, estamos arrancando el mes de la herencia latina. Tú has sido uno de los estandartes de este movimiento acá en la Bahía. Y para nosotros, muy contento de que estés acá. ¿Cómo has vivido este mes? Ahora ya habías tenido la oportunidad de haber estado toda la temporada pasada. Ahora vuelves a celebrarlo. ¿Cómo ves? ¿Cómo se celebra acá en la Bahía? Fíjate que viene el año pasado. Yo creo que fue un poquito raro por la pandemia, pero este año ya vi que hicieron un bailable mexicano y todo. Entonces dije, o sea, hay más, hay más como, nos muestras más la cultura, ¿no? Y eso me gustó mucho. De hecho, el bailable también me gustó. Lo vi también en videos. Y este, hasta en la calle, ¿no? La gente trae cosas con orgullo y sí, o sea, es diferente y te hace sentirte muy en familia este mes. Sí, de acuerdo, ¿no? Y ya que mencionas que en la calle también la gente festejando, los famosos tailgate, ¿no? Con la carne asada tuvimos la oportunidad de ir, mi compañero Carlos Justice, platicar con varias personas y un gran ambiente, Alfredo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mi papá le tocó el año pasado en algunos lugares y el ambiente que se da que los mexicanos, los hispanos y, bueno, de todos los latinos, ¿no? Son los que traen la fiesta. Y yo creo que este es nuestro mes, ¿no? Es nuestro mes de fiesta. Y, bueno, la fiesta también se ha traducido al campo, ¿no? Creo que esta semana es un poquito agridulce, ¿no? Por la lesión de Trey, obviamente. Pero al final de cuentas también se le gana, se le gana un rival que no se le gana desde hace mucho. Y también arrancando las celebraciones, pues qué mejor manera de hacerlo que contra un rival que le has ganado 4 de 19, ¿no? Sí, cuando empezamos antes, dice Bossa, de que tenemos que ganarle ellos porque nos han ganado, las últimas veces nos han ganado. Entonces, como dices, también es agridulce porque teníamos muchas ganas de ganarle a este equipo Seahawks y se logró la victoria. Pero sí salimos un poco tristes, para ser verdad, de conocer la lesión de nuestro compañero. Pero el equipo es consciente de que estas cosas pasan. Pero sí, la victoria sí nos dio como una recarga de energía para ir a jugar contra Demas. Sin duda, ¿no? Desafortunadamente las lesiones son parte del juego y le deseamos una pronta recuperación a Trey y Lance. Y también, Alfredo, se ha hablado mucho de la línea ofensiva, ¿no? Los jóvenes, Spencer Burford, también Banks, que está en su segundo año. ¿Cómo los has visto? Bien. O sea, en el juego vi bien a mis compañeros, la verdad. Pero sí he visto que en la media, pues, he visto que sí comenta mucho de ellos. Y me las quedé viendo durante casi todo el juego y Banks, la verdad, tuvo un muy buen juego. Y luego, el siguiente día que tuvimos, el día de ver el video de todo el juego, ahí como que se confirmó el gran juego que tuvo mi compañero Banks. y lo cual lo quiero felicitar porque sí, corrí en todas, siempre terminaba, festejaba, o sea, estaba feliz, estaba con mucha confianza. Y eso nos inspira a nosotros, confianza de decir que va a ser una buena línea ofensiva este año. Hace un año que estuviste aquí, me acuerdo mucho que habíamos hablado de que, todavía para reconocer algunas cosas, sentías que todo iba muy rápido, ¿no? ¿Se ha demorado eso? ¿Lo ves ya más en cámara? No, ya, 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 como dices, ya se empieza a ver un poquito diferente. Justamente eso me pasó hace dos semanas o una semana. Antes salía chicoteado, como decían los mexicanos, para atrás haciendo un pass protection y ahora ya más relajado, más tranquilo, ya sabía lo que, o ya anticipé lo que iba a ser el defensivo. Y en vez de salir hacia atrás, nomás di un paso así despacito, así, o sea, sin prisa. Y sí, me cayó el defensivo, ya lo pude controlar, pero sí, hay veces que sí, el juego todavía sigue muy rápido, pero ya, ahí va bajándole la velocidad. No, sin duda, ¿no? Y de hecho, apenas cuando platicábamos hace unos días, me contabas, ¿no? Que los mismos entrenadores te decían que ya este año te ven muy diferente. Incluso tu debut contra Minnesota, entonces has ido mejorando bastante. Sí, sí, yo me siento diferente, me siento otro jugador. Lo que me faltaba era más confianza a mí mismo, aprender un poquito más las jugadas, que hay muchas variantes por jugada. Y eso es lo que me ha dejado ser un poquito más rápido, más ágil, más... O sea, poder jugar dos posiciones también, tackle izquierdo, tackle derecho. Y eso, esa confianza que te da es la que tiene, por ejemplo, ahorita hablando de Banks, como que él ya tiene esa confianza y se vio ayer en el juego, antier, perdón. Y a mí es lo que me faltaba y siento que este año ya lo estoy recuperando, ya lo estoy agarrando conmigo. ¿Qué tanta diferencia hace, además, tener al grupo elite de defensas que tienes enfrente, no? Porque yo supongo que tienes dos cosas, ¿no? Tú en la posición en la que juegas tienes a alguien como Trent Williams, a que le puedes aprender mucho, pero enfrente tienes que estar constantemente chocando contra jugadores que no solamente te hacen el día difícil a ti, se lo hacen a uno de los mejores jugadores de toda la liga, ¿no? ¿En qué te ayuda, en qué te beneficia tener ese roce constante con algo tan complicado? En todo, porque lo mental. Llegas y dices, el que me toque, ahora sí, ¿qué es lo peor si ya tengo al mejor enfrente, no? Ya es el que me acostumbro, por ejemplo, así decir, a ir contra de los mejores. Cuando viene otro, ya no entras con ese nerviosismo, ese de qué puede pasar, o si Bossa es más o menos, hay mejores, pero Bossa es uno de los mejores. Y él checa lo que hace él, o sea, la mano, el swing, todos esos movimientos lo checas y si le empiezas como que a agarrar la onda a Bossa, que es muy difícil, contra los otros que vengan, ya vas a saber más o menos qué hacer, ¿no? O sea, ahí vas a estar preparado. Igual, ver a Trent Williams, lo que hace contra Bossa, eso te ayuda para que yo, por ejemplo, mentalmente me prepare contra otros. Y ir contra los mejores, obviamente, te hace los mejores. Hay un dicho que júntate con lobos y te enseñas a aviar, ¿no? Mi mamá me lo decía cuando hacía las cosas malas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso eso es bueno porque estoy con unos lobos y me están enseñando a ser parte de la manada, ¿no? Y eso es bueno. Sin duda, y eso es muy importante, ¿no? Que los 49ers constantemente se están enfrentando, la ofensiva de los 49ers a esa gran defensiva, y tú también nos contabas que eso les ayuda a ustedes a mejorar a todo el grupo ofensivamente. Sí, nos ayuda a mejorar a todos lados, porque los DBs estamos viendo a Ufanga cómo está jugando, imagínate los receptores yendo contra él, baja muy rápido, tapa los balones, todo eso nos ayuda. El tener una gran defensiva nos va a ser una gran ayuda en todo el año para que nuestra ofensiva funcione como lo va a ser. Tengan la fe de que va a ser una muy buena ofensiva este año. ¿Cómo viviste ese momento en Minnesota, no? Porque una cosa es lo que dices, ¿no? Estar todo constantemente entrenando contra tus compañeros y todo. Te pones en uniforme de vez en cuando, pero poder estar dentro de un partido de NFL y debutar. Y además, ¿cómo te recibieron tus compañeros al final, no? Para ti, ¿cómo fue ese momento? Pues, yo la verdad no sabía si iba a jugar o no. Obviamente entras preparado pensando lo positivo, ¿no? Que vas a jugar. Pero a mí me llega y me dice, me grita Kado Chanager, me dice, Alfredo, vas para adentro. Y yo volto ahora a mi coach de posición y me dice, sí, prepárate, y me empiezo a calentar. Pero la verdad, la verdad, lo que me sirvió también fue que entré a una patada, entonces me quitó un poquito el nervio. Y yo me sentí a gusto, pero en cuanto di el primer paso sin el campo en lo verde, ahí empecé a sentir muchas emociones. Y luego llego al Harald, volteo y veo el uniforme de los Vikings. Y luego volteo y estoy en un Harald de la NFL viendo a mis compañeros. O sea, bien detallado todo, porque me lo quería grabar en mi cabeza. Y llego a la jugada y pues ya me concentro en lo que tengo que hacer. Y me equivoqué primero, pero ya después al último alcanzé a escuchar que mi compañero como que me corrigió. Y ya, él vio primero que el linebacker se movió, que yo no lo había visto. Y después dije, bueno, sí. Por eso en el video se ve que me voy un poquito al lado y me alcanzo a recuperar. Y ya después de esa jugada también como que me relajé. Pero sí, el sentimiento era durante las cuatro o cinco jugadas que tuve. Fue algo que hasta la fecha no lo puedo explicar bien. No lo puedo ni dar al detalle porque me empiezo a sentir otra vez con esos sentimientos, con ese nerviosismo. Sin duda, ¿no? Un momento muy especial que queda grabado para toda la vida. Y luego aparte te entregan el balón del partido después del juego. Y me lo entregan y ahí me hacen hacer un speech. De lo nervioso que estaba, pues yo quería decir que no, pues felicitaciones a mí y a mis compañeros, ¿no? Felicitaciones a mis compañeros. Y terminé diciendo, felicitaciones a mí, dije. Entonces empezaron a reír. A my teammates. Pero como me trabé y luego traduciendo la cabeza del inglés al español. To me, dije, ¿no? Y se empiezan a reír todos. Pero llega aquí y me dice, el Trey Lance me dice, que no, yo sí te entendí lo que quería decir. Y ya me saludo. Por eso hay una foto que tengo que ir saludándolo y yo riéndome. Y eso fue lo que pasó. Ya, o sea, otros sentimientos y todo, nerviosismo. Yo estaba muy feliz. Y luego que me tocara el balón, también ahí lo tengo ya guardado. Lo voy a poner en una cajita. Son cositas bonitas que te llevas para el resto de tu vida. ¿Qué te dijo tu familia después de eso, no? Porque ha sido un proceso bien largo para poder estar aquí y después poder tener por lo menos algunos snaps como lo vivieron. Porque me acuerdo de ese video cuando recién decía que ibas a estar en el equipo. La felicidad de todos, claro. Ah, pues ahorita voy a volver a quemar a mi papá. Le marco por videollamada y él no sabía porque estaba ahí en la casa, no sé dónde estaba. Y él no pudo ver el juego, no sé, no me acuerdo por qué no pudo ver el juego. Pero después se enteró porque mi hermano dijo, oye, jugó y todo. Y vio un poquito las repeticiones y ya estaba contento. Y después él no sabía que me habían dado el balón, ¿no? Le marco y me dieron el balón del juego y ya empezó a llorar. Ah, ¿cómo que te lo dieron? Y de hecho el balón ya se lo regalé a mi papá, entonces es para él. No, sin duda, momentos la verdad para toda la familia, bien especiales. Y también un momento muy especial, Alfredo, va a ser cuando los 49ers vayan a la Azteca. Ya cada vez estamos más cerca del mes de septiembre. ¿Qué sientes cada vez que se acerca esa fecha de que los 49ers vayan? Sí, ansiedad, como que, ay, quiero saber qué hacer ahí, jugar en la Azteca. O sea, ver la gente, sabes que también, porque sé que ponen el himno de Estados Unidos y el himno mexicano. Y hace como unos días vi cómo en el Mundial cantan todos los mexicanos, ¿no? Y pues el himno nacional te pone así como que la piel chinita, ¿no? Entonces el estar ahí, imagínate que me toque estar aquí equipado, jugando, representando México. Y luego con toda mi gente, sí se me viene a la cabeza. Y luego más que vienen, se está acercando la fecha, más nervioso, no voy a poder ni hablar después. Pero ya, ya quiero que pase, ya que es ocho semanas más, más o menos. Sí, prácticamente, correcto. Y bueno, yo te tengo, así como tú estás caminando, papá, yo tengo que quemar. Porque a mí me prometieron que me iban a llevar a Tijuana a comer tacos. Hace falta, ¿eh? Y todavía me la deben, así que ahí está en cámara comprometido que me va a llevar a comer tacos. Pronto, pronto, antes de que vuelva a regresar, ya está, vamos a tener cumplida esa apuesta. Quedó grabado. Eso es un nombre de palabras. Eso, eso. Bueno, y ahora entrando en esta semana, los 49ers otra vez van de visitantes, Alfredo. Vamos a entrar yendo en el análisis del juego contra Denver. ¿Cómo ves ese partido después de ganarle a Seattle, 27-7? Ahora vas en la carretera nuevamente a enfrentar un duro rival y un viejo conocido como Russell Wilson. Sí. Yo creo que va a ser un juego difícil, pero, o sea, no imposible, ¿no? La verdad que el juego va a estar en que quien la riegue menos, como siempre, pero como vamos de visita, yo creo que tenemos que ser un poco más inteligentes que el oponente y confiar en nosotros y confiar en Jimmy. Yo siento que Kyle Shanahan va a llegar con una buena, un game plan muy bueno y esperemos la victoria el domingo. Sin duda. Y sobre todo la defensiva, ¿no? Fue vital en el partido pasado. Y también en el primero, si contamos de que los errores que terminaron en penalidades, pues acaban realmente ayudando un poco al equipo de Chicago, ¿no? Eso se limpia mucho y, bueno, sigue demostrando que es una de las mejores defensivas de la liga. Sí, se limpian los errores, que son los castigos que regalamos muchas ya, las más de 100 contra Chicago. Yo siento que este juego, el que cometa menos de esos castigos, porque este juego cometimos uno que otro, una interferencia, cositas pequeñas, ¿no? Que se ha visto que se está limpiando en la defensiva. En la ofensiva también tenemos que ser un poquito más perfectos. Y porque vamos contra un buen equipo de Russell Wilson, el año pasado yo me acuerdo que le iban a hacer un zag y se hace una vuelta y sale y anota. O sea, este vato está bravo. Entonces, de eso te esperas de un jugador como Russell Wilson. Pero con esta defensiva yo creo que sí lo vamos a poder controlar un poco. Sin duda, ¿no? Y ahora reducen las penalidades a solamente una en ese partido contra Seattle. Y bueno, ya para cerrar, ¿algún mensaje que le quieras mandar allá a la afición de los 49ers? Pues nada, que vayan, que estén atentos a todo lo que van a hacer aquí. La organización tiene planeado hacer algo en México, con los 49ers de México. Vayan al juego, apoyen mucho al equipo, tengan fe y también recen por el compañero Trey Lance que sí va a necesitar todo el apoyo de todos los fans y de todos los compañeros. Muchísimas gracias, Alfredo. Siempre un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y ya saben, la apuesta de los tacos ahí está. Ahí está, la apuesta ya quedó grabado. Y bueno, también no olviden que el juego de los 49ers contra Denver lo puede disfrutar a través de 49ers.com y Radio Fórmula. Este domingo, no lo olviden, a las 5.20 de la tarde, horario del Pacífico, comentarios de Mayra Gómez, narración de su servidor Jesús Zarate. Allí los esperamos.